Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo hte, a un nuevo vídeo de Seven Deadly Shins Grand Cross Y en este vídeo gente, vamos a analizar a Shin, nueva disaster o nuevo disaster, que ya es la costumbre gente, normalmente son todo mujeres Pero bueno, de hecho el único disaster hombre que tenemos dentro del juego y que a priori vamos a tener Porque supuestamente el otro disaster que falta por entrar dentro del juego sería Camila, que es la furro, esa señora que se transforma con la ultimate Así que pues bueno, este a priori va a ser el único disaster que vamos a tener disponible dentro del juego Un personaje bastante chulo y al fin y al cabo un científico gente, es un científico, mucho cuidado con lo que le hacéis Porque os puede hacer cosas malas con las maquinitas, pero la verdad es que mola un montón el diseño del personaje Y en sí los diseños de los personajes de todos los personajes originales de este juego son una auténtica preciosidad Así que pues bueno, sí que puede venir muy pero que muy bien en según qué situaciones, pero yo lo tendría más por coleccionismo Porque obviamente me parece una carta preciosa Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer el análisis, vamos a hablar de lo para qué es bueno, por así decir Y vamos a ver cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas Así que vamos al lío y vamos a empezar como siempre con sus estadísticas principales o con sus rasgos principales Que sería que es del atributo PS y es de la raza de los humanos Luego nos pasaríamos directamente con sus habilidades Fuego concentrado, inflige un daño en el punto débil equivalente a un 80% del ataque sobre todos los enemigos Esto está bastante bien, recordad que el punto débil lo que hace es golpear con 3% de daño a los enemigos que tengan desventajas Esto veremos que comba con la habilidad que vamos a tirar, bueno, que tenemos en segunda posición Fuego concentrado, un plata lo que haría hacer es hacer 110% del porcentaje de daño Y en oro sería un 170% del daño ¿Qué es lo que pasa? Parecen ser, parecen obviamente a priori valores bajitos Pero tened en cuenta que es un 3% de daño cuando haya desventajas Y que con la habilidad secundaria, con descarga ígnea, siempre vamos a poder aplicar desventajas Lo cual está muy bien Inflige un daño equivalente al 150% del daño de ataque sobre todos los enemigos Y vamos a reducir un 20% el daño de los movimientos definitivos durante un turno Esto viene muy bien, dependiendo de si el rival nos va a golpear con algún ultimate en el turno siguiente La verdad es que ese 20% se agradece muchísimo Pero no nos quedamos ahí, es que en plata vamos a reducir ese 20%, bueno, mejor dicho Vamos a aumentar ese 20% a un 30% Y en oro un 50% Esto es una auténtica locura Bajar el daño de los ultimates a la mitad es una auténtica locura Sí que es cierto que el daño de la habilidad no aumenta en ninguno de sus rangos Pero lo importante es lo que tenemos abajo Y es que reduce el rango de las habilidades definitivas Y aparte que aplicaremos un debuffo en el rival Y así podremos golpear con esta carta con un 3 por extra de daño Un combo bastante interesante Ya sabéis que los personajes de este juego, pues por norma general, no tienen muchas opciones a combar Pero bueno, por norma general, sus habilidades funcionan muy bien entre sí Por ejemplo, la primera que se me ha venido a la cabeza sería Jericho, ¿no? Que cuando... Pues Jericho que hace exactamente lo mismo Que aplica hemorragia con una habilidad Y Jericho con la otra habilidad aplica con punto débil Que lo que hace es pegar por 3 a los enemigos con desventajas Ese combo se veía muchísimo Ese combo era unitarget En este caso tenemos un combo multitarget Luego lo veremos también en la herramienta de prácticas Pero bueno, Ultimate Influjo en el quebrar equivalente a con 320 ataques Sobre todo los enemigos Esto me ha gustado muchísimo Porque me llama la atención, sinceramente Me llama muchísimo la atención Y me parece curioso Porque parece ser que hay algunas... Bueno, parece ser... No Yo estoy prácticamente 100% convencido De que los Disasters se hacen counter entre sí Y es que lo primero que he visto al ver esta carta Es que obviamente hace counter a una setup que pueda llevar Valenti Al ignorar la resistencia Pues vamos a hacer el daño total No vamos a recibir ese downgrade de daño con la resistencia Lo cual es bastante interesante Pero teniendo en cuenta que este le hace counter a Valenti Y que Valenti le hace counter a Lilia Pues bueno, me llama mucho la atención que hay algunos Disasters Que se van haciendo counter entre ellos Tampoco me he centrado mucho en cuáles de ellos serían los counters de los otros Pero aún así me mola Me mola bastante Y me parece un detalle interesante Que los Disasters se vayan haciendo counter entre sí Y por último vamos con la pasiva Que para mí es lo más interesante del personaje Y es que tenemos un rank up pasivo Además de que nos ponemos estadísticas bastante elevadas ¿Vale gente? Fijaos, el héroe obtiene una ventaja que aumenta un 8% las estadísticas ofensivas Ya sabéis cuáles son las estadísticas ofensivas Ataque, perforación, probabilidad de crítico y daño crítico Sí, correcto, y daño crítico Y vamos a tener hasta un máximo de 3 acumulaciones Vamos a tener 8, 16 y 24% de estadísticas ofensivas aumentadas ¿Qué es lo que pasa? Cuando lleguemos a las 3 Estas estadísticas desaparecerán Quedarán eliminadas Y al consumirlas haremos rank up de todas nuestras habilidades De nuestras habilidades que estemos utilizando Ya sean de este personaje O ya sean del personaje que vaya en nuestro equipo Obviamente, lo he estado testeando un poquito Si no me olvido os dejaré unas pocas imágenes por ahí Pero la verdad es que me parece muy pero que muy interesante Tenemos un rank up pasivo Actualmente el único rank up que teníamos dentro del juego Corregidme si me equivoco Es el Gouzer rojo Que es una carta que tenemos que utilizar Mientras que esta pues simplemente con tirar cartas de este personaje Iremos consiguiendo esos rank ups Y aumentando las habilidades de nuestros personajes Muy pero que muy interesante Así que Y no deja de ser un rank up de plata de Gouzer Porque aumenta las Hace el rank up de todas las habilidades Pero bueno Vamos a ver la vista previa Valga la redundancia de este personaje Porque es científico gente Pega con maquinitas Pega con maquinitas Está bastante chulo la verdad Y obviamente lo que os había comentado Es que primero deberíamos tirar El debufo Porque así La habilidad principal Lo que haría el punto débil Sería golpear más fuerte Vamos a ver primero las habilidades en bronce Como siempre Sinceramente no me No me gustan en exceso No os voy a mentir Creo que es un personaje Que no pega absolutamente nada Con la temática medieval de este juego Mira Me ha hecho el rank up Os habéis fijado ahí Pues mira Lo voy a volver a hacer No esperaba que funcionase esto En la herramienta de prácticas Porque en la herramienta de prácticas Siempre tienes pues eso Una carta bronce Una carta plata y tal Pero bueno Como veis por aquí Tenemos un aumento de ataque Del 8% Luego nos pondríamos otro aumento de ataque Del 8% 16% Y cuando hagamos ese otro 16% O sea ese otro 8% Pues se consumirían Después de pegar Tened en cuenta que Que estaríamos aprovechando Después de pegar Ahí obtuvieramos la habilidad Y como veis Se ha vuelto a hacer rank up Sin más Muy interesante Pero de nuevo Lo único que me Me saca de este personaje Es que como La temática del Del anime es medieval Pues me llama mucho la atención Que Que no sé Que no tenga nada que ver con medieval Me pasaba con Me pasaba con ¿Cómo se llama esta? Con Valenti El hecho de los brazos Biónicos O algo por el estilo Pues no me terminaba de convencer Lilia Eastin Yo creo que sí que pegan bastante más Mono pega bastante más Quizá Bueno Quizá ya No sé Yo creo que esos pegan bastante Si Este pues no pega nada Y Camila Pues bueno Es un furro O sea que No creo que Que sea tan raro Pero bueno Sin más Simplemente por el hecho De que no me pega Mucho Lo que viene a ser Los El personaje Con el juego De igual manera Está muy chulo El personaje es precioso Es un diseño increíble Y mola un montón Además de que todos los personajes Que tienen un Un mechón aquí de otro color Me recuerdan a Nishinoya Y eso les tiene el cielo ganado Pero bueno Lo que vamos a hacer también Va a ser ver las skins Que imagino que tendrá skins de pago Así que vamos a echarle un ojo A ver que tal están Oh Full astronauta Eh gente Eh Mola un montón Este está bastante chulo Eh Astronauta A ver Es meme Esto es más de Como Es que no No he visto esa película Pero creo que había una película De Que se llamaba Tron O algo así No me acuerdo Que ibas con unas motos Que iban dejando un app de luz detrás Pues me recuerda a eso Pero bueno Eh Sin más Está chulo El diseño de este personaje Mola un montón Gente Está muy pero que muy chulo Finalmente nos vamos a poner Con el equipamiento Que es más simple Que el mecanismo de un botijo Gente Ataque y defensa Ya está Como habéis podido ver Pues el personaje está 100% pensado En hacer daño Así que no nos vamos a complicar la vida En subestats de ataque El máximo ataque posible Menudo equipo mamadísimo Que por cierto De nuevo Me ha vuelto a dejar la cuenta Xavi Porque yo no tengo al personaje Así que Gracias guapo Te quiero Que majo es De verdad Por otro lado En defensa Como siempre La defensa es lo que nos da CC Pero todo lo demás es situacional Y siempre nos puede venir bien Y por último En subestats de ataque Eh Puedes De vida perdón Puedes ponerte full vida Aunque 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 Esto es gusto personal A mi los personajes Que pegan en área Me gusta llevarlos Con un poquito de robo de vida Porque te hinchas A la mínima que pegas Te hinchas Te vuelves a subir la vida al tope Así que Esa es mi opinión Gente Ataque y defensa Subestats de ataque Subestats de defensa Y subestats de vida Y un poquito De robo de vida Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre No dudes en darle un pedazo de like al vídeo Si es así Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido De Seven Delicins Grand Cross Muchas gracias a Xavi Por prestarme la cuenta Guapetón Te la volveré a pillar para Roxy Que sé que estás muy calentado Gente Se ha calentado mucho Nuestro amigo Xavi Se ha calentado mucho Mirad Mirad esto Mirad la calentada Mirad esta Roxy Está A golpe de talonario Gente Nada Caerá dentro de poco De nuevo Nada más Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!